El amor no se consigue dando tumbos por ahí El amor llega hasta uno como el que me llegó a mí El amor no se consigue dando tumbos por ahí El amor llega hasta uno como el que me llegó a mí Y llego así desposito para verme sonreír Ahora vivo lo bonito de un amor tierno y sutil Y llego así desposito para verme sonreír Ahora vivo lo bonito de un amor tierno y sutil Me llegó el amor, me llegó el amor Me llegó el amor y me siento tan feliz Y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón Se vuelve loco por ti Me llegó el amor, me llegó el amor Me llegó el amor y me siento tan feliz Y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón Se vuelve loco por ti Mi corazón, y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón El amor no se consigue dando tumbos por doquier Y cuando llega hasta uno no hay que dejarlo perder Y llego así desposito, dulcito como la miel Y llego así desposito, dulcito como la miel Llegó la felicidad que siempre quise tener Me llegó el amor, me llegó el amor Me llegó el amor y estoy tan feliz con él Y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón Es esclavo del querer Y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón Es esclavo del querer ¡Gracias!